Hola mi gente, mi gente linda, hermosa, miren hoy les voy a preparar unas ricas gorditas de espinaca las tengo tapadas con servilleta porque estoy cocinando afuera, aquí al otro lado de mi patio de mi casa miren aquí están las espinacas, bien lavaditas, bien fresquecitas, aquí está, va a llevar queso Oaxaca un pedazo de cebolla y queso en polvo, lo tengo así en bolsita para que no se meta la mosca y crema, la sal y la masa y aquí tengo la manteca, le voy a poner una cucharadita de manteca y tantita sal a la masa para que esas gorditas estén bien ricas miren mi gente aquí voy a picar así un poco medio fino, no muy grande la espinaca se va a revolver con el queso bueno yo les voy a mostrar de todas maneras como estoy revolviendo todo miren aquí tengo el queso, ya están picadas las espinacas así como vieron ustedes que estaba picando así y le vamos a poner queso así le vamos a ir echando yo me agarré un traste medio chico un poco de queso en polvo así y le vamos a poner también aquí la cebolla así picadita de esta manera como la piqué yo o como la quieran picar ustedes yo se la puse así para que se vea un poquito y el chile yo lo tengo que agarrar con la mano porque tengo que revolver bien se revuelve bien nada más así con las cosas y el queso la cebolla, el chile y el queso y así es como se hace en la gordita ahorita les muestro como se hace en la gordita la masa, la preparación de la masa miren aquí también le voy a poner tantita sal para que esté más sabrosa pues así poca, no quiere mucho ya y usted lo revuelve o lo prueba si le gusta como quedó y si no le vuelve a poner de nuevo miren mi gente aquí está la masa la que voy a ocupar para las gorditas le voy a poner esta cucharadita así de manteca manteca de cerdo y le voy a poner un poquito de sal para que agarre saborcito la masa no tanto, nada más quiere poquito yo ahorita este para que quede suave yo ahorita se las voy a mostrar cuando ya las esté haciendo miren aquí tengo ya el comal nuevamente voy a cocinar en este bracerito aquí es donde voy a hacer las gorditas voy a limpiar el comal porque le puse cal entonces le tenemos que quitar la cal porque si no le ponemos cal no va a voltear las tortillas o las gorditas que voy a hacer miren así ya le quité el exceso de cal con un limpión y ahorita aquí voy a hacer las gorditas aquí tengo la masa ya voy a este hacer una gordita a ver como nos queda como nos sale esperemos que bien y le voy a poner un poquito de espinaca y aquí mismo le voy a poner un poquito de queso oaxaca aquí miren así y ya se tapa me voy a poner al comal ya así gordita mi gente miren aquí ya llené este comalito de puras gorditas de lo que les dije de espinaca con queso aquí miren ya se empieza a salir el quesito aquí está otra miren que ya está empezando a hervir y a sacar la grasita del queso y se están cociendo bien bonito miren comal está caliente pero normal o sea están saliendo bonitas ya les sigo mostrando mi gente miren aquí ya voy a sacar las gorditas que voy a preparar ahorita aquí está esta y esta de quesito hice unas de queso también que son es esta de queso de este lado las voy a preparar miren aquí miren aquí está el queso de este lado la vamos a preparar con su salsita así y su crema le vamos a poner crema también así de esta manera y el queso con la mano lo voy a agarrar porque es más rápido así y esta es la de verdura miren cómo está deliciosa también bien deliciosa voy a poner el queso la crema y la salsita y así quedaron de deliciosa estas gorditas miren está deliciosa bien rica bien picosa es todo mi gente síganme en mi canal y síganme en Facebook y y síganme en Tik Tok y gracias por ver mis videos ¡Gracias!